Hola. Hoy, 22 de agosto, les presentamos algunas de las actividades realizadas por la Autoridad Nacional del Agua. Desde Puno, el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, José Luis Aguilar, informó que la ANA está ejecutando acciones en dicha región para mitigar los efectos causados por el déficit hídrico, en coordinación con el gobierno regional. Indicó, además, que la zona del sur peruano está sometida a dicha problemática desde años anteriores y que las zonas ganaderas aledañas al lago Titicaca se han visto afectadas. En Lima, el gerente general de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, William Cuba, sostuvo una reunión de trabajo con la embajadora Ana Rosa Valdivieso, alta representante del Perú para el proceso de adhesión de nuestro país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en donde se acordó continuar y agilizar el proceso de adhesión a la OCDE. De igual manera, en Lima, el Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Mala Omasca Nieto Pará de la ANA aprobó de manera unánime su reglamento interno, el cual consta de siete títulos que delinean la gestión de recursos hídricos en las cuencas, así como define el propósito de dicho consejo, la organización y funciones, el funcionamiento en sesiones, sus relaciones con la ANA, procedimientos administrativos, régimen económico y renovación de integrantes. En Apurímac, con la intermediación de la ANA, a través de la Unidad de Prevención y Gestión de Conflictos y la Autoridad Administrativa del Agua Pampas Apurímac, la comunidad indígena de Kisuará suscribió un acuerdo con la Comisión de Usuarios de Agua de Huancarama y Comités de Usuarios de Pacobamba que permitiría reanudar el proceso de diálogo respecto a la problemática surgida acerca de la infraestructura hídrica de la Laguna de Soctacocha, en beneficio de todos los involucrados y en el marco de la Ley de Recursos Hídricos. Sigue las redes de la ANA para más información de los recursos hídricos en nuestro país. Trabajamos sin parar.